Muy buenas tardes. La Confederación Patronal de la República Mexicana se congratula por el importante paso que hoy ha dado la Comisión Nacional de los Salidos Mínimos, integrada por trabajadores, por patrones y por representantes del Gobierno, con el objeto de fortalecer el poder adquisitivo del salario de quienes menos ganan en la economía formal. Coparmex reconoce el acuerdo histórico de la CONASAMI, puesto que por primera vez se establece una modificación al salario, que además de tener el referente porcentual ligado a la inflación como tradicionalmente ocurrido, considera ahora un aumento nominal en pesos, como lo propuso recientemente la Coparmex, con lo cual, ni duda cabe, se da un primer paso para recuperar el poder adquisitivo del salario, sobre todo el salario mínimo general, que se ha venido deteriorando en las últimas décadas. De esta forma, y a partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general se ubicará en los 80 pesos con 4 centavos, esto como resultado de un aumento porcentual del 3.9% sumado a un aumento nominal de 4 pesos. El conjunto de estos incrementos, repito, permitirá que el salario mínimo general se ubique desde el primer día de 2017 en los 80 pesos con 4 centavos. Hay que recordar que generalmente en la negociación que se lleva a cabo en el mes de diciembre en materia de los mínimos, únicamente se aprobaba un incremento porcentual ligado a la inflación. Lo histórico de la decisión que hoy ha adoptado la CONASAMI es que por primera vez, además de este incremento porcentual, se da un incremento nominal que permitirá de manera efectiva la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. En términos efectivos, este incremento salarial representa para las personas que ganan el salario mínimo 7 pesos adicionales diarios en su remuneración. Los empresarios que formamos la COPARMEX, este sindicato patronal con presencia en todo el país, ratificamos nuestra postura para que en el año 2017, a lo largo de este año, vayamos avanzando para que el salario mínimo general se ubique antes de que termine 2017 en los 89 pesos con 35 centavos, que es esta cifra precisamente la que ha establecido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como la línea del bienestar. Reconocemos, hay que decirlo, el esfuerzo solidario de los empresarios de México, particularmente de los empresarios de la COPARMEX, que no obstante la difícil coyuntura económica, están poniendo por delante su compromiso de responsabilidad social con los trabajadores que reciben hoy en día los ingresos más bajos de la economía formal. Estamos finalmente convencidos que la decisión que hoy ha tomado la CONASAMI contribuirá en mucho a fortalecer el mercado interno tan necesario en la actual coyuntura internacional. Muchas gracias.